Música Está ideal para una foto acá Música Música Arrancamos la cuesta del puerto del suelo Se fueron las nubes Para otra parte Y tengo las últimas Horitas del sol, me parece Este es el primer mirador Por allá El camino Después de todas las curvas de acá Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video